Algunas veces ustedes no saben cosas que a uno le mandan a decir. Yo tengo un hombre que tiene fetichismo con mis pies. A él no le interesan los pies de nadie más. Ni de mariposas, ni de leones, ni de nadie. Le interesan los pies de la Egi. Aunque haya una mariposita por ahí con unos piesesitos jóvenes y bonitos, no, a él le gustan los pies de la Egi. Pues vamos a complacerlo para que se le quite el fetichismo o lo disfrute con los pies de la Egi. Disfruten el video. Hola mi gente linda, abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez de verdad verdadita que pasas por aquí, te invito a que te suscribas y formes parte de nuestra familia. Has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza, donde aquí vas a encontrar lo mejor, a bajo costo y con los mejores resultados. Me han pedido muchísimo que dé una mascarilla buena para los pies, que como me hago el pedicure. Ustedes saben que les he comentado que siempre voy al salón a arreglarmelo. Pero entre arreglo y arreglo, más o menos hoy le voy a decir lo que yo hago. En ese tiempo que pasan más o menos una semana, una semana y media, pues siempre me gusta tener mis pies limpios. Lo más importante que tenemos que tener es las uñas cortaditas, las uñas limpias por dentro y a los alrededores, que no tengamos hongo, que es muy importante no tener hongos en las uñas de los pies ni de las manos. Por eso yo no uso uñas postizas, porque la verdad que le tengo mucho miedo al hongo, porque cuando vamos al salón, ya ustedes saben, y hay muchas personas que tienen hongo y el hongo es muy difícil para quitarlo. Yo también me mantengo mis uñas de las manos cortitas. En primer lugar, porque para mi trabajo me es más fácil con las uñas cortas. Y en segundo, a Frankie le encanta la mujer con las uñas cortas. Eso fue una de las cosas que más atrajo a Frankie cuando nos conocimos. Que me acuerdo que cuando me vio mis uñas cortitas, así como las traigo hoy, rosaditas, me miró las manos, me dio un besito en las manos, me las apretó y me dijo, me encantan tus manos y me encantan tus uñas. Y ahí yo me puse contenta porque yo esperaba que a lo mejor a él le gustaban las uñas largas. Pero eso fue uno de los detalles más lindos de nuestra primera vez que nos vimos. Así que disfruten el video que les voy a decir más o menos cómo me arregló los pies y también les voy a decir cómo van a hacer la mascarilla. Esa mascarilla que en 15 minutos te van a dejar los pies como piel de bebé. Te vas a sentir muy relajada y muy bien. Así que vámonos por allá. Bueno, pues aquí tengo lo primero que voy a usar que es poner mi pies con Exxon Sal. Esta sal es muy buena. Es una solución que le ponemos al agua que calma y relaja como ustedes ven aquí. La pueden encontrar en muchos lugares y fíjense bien el nombre Exxon Sal y te va a relajar y te va a calmar los pies cansaditos. Aquí lo voy a poner en este recipiente porque como ustedes saben vivimos en tres casas y el aparatico de poner yo los pies eléctricos lo tengo en la casa de la playa. Y ustedes saben que yo casi siempre, la mayoría de las veces, Frank y yo, nos arreglamos los pies afuera. La verdad que me encanta ir que me arreglen los pies. No soy de arreglarme yo los pies mucho en la casa, pero me han pedido muchísimo este video. Y ustedes saben que yo soy un libro abierto y que yo sí es verdad que les traigo a ustedes de todo de cabeza a pies. También le voy a decir que al agua le pongo un poquitico de aceite de vitamina E y le pongo un poquitito de alcohol. Ustedes le van a agregar al agua lo que ustedes quieran. Recuerda, si no tienes el Exxon Sal, puedes poner miel con azúcar, azúcar blanca o azúcar morena. Pues ahora vamos a ponerle el agua y les voy a enseñar cuando le vaya poniendo las cantidades. Aquí voy a poner mis piecitos en este contenedor plástico. El agua me gusta ponerla más calientita que fría. Así que le voy a poner agua que esté calientita. Ustedes le ponen fría si a ustedes les gusta fría. Ustedes van a poner la cantidad de agua que ustedes quieran. Y el Exxon Sal le voy a poner más o menos una taza. Así que si le ponemos una taza de Exxon Sal, si tú no tienes esta sal, le vas a poner una taza de azúcar con más o menos tres cucharadas de miel. Después que le puse el Exxon Sal, le voy a poner un chorrito de aceite de vitamina E y le voy a poner a rociar un poquitito de alcohol para desinfestar. Y ahora voy a poner mis piecitos en el agua. Bueno, pues aquí ya están mis piecitos en el agüita. Y qué rico se siente esta agüita con esta sal. Y hoy que he estado trabajando muchísimo aquí en la casa, estoy relajada. Así que lo voy a dejar un ratito aquí. Y acuérdense siempre de quitarse el esmalte de uña que tengan antes de ponerlo en agua. Después que lo ponemos en agua, le vamos a cortar la cutícula por alrededor de las uñas de los pies. Vamos a cortar las uñas, la vamos a limar. Así que vamos a dejarlo un ratico así en agua. Miren qué rico, 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 rico. Me gusta ponerle el aceitico porque queda humectada la piel de los pies y queda como piel de bebé. Así que no olviden ponerle, si no tienen aceite de vitamina E, ponerle cualquier otro aceite. Aquí les enseño para que vean que primero nos quitamos el esmalte que tenemos puesto. Con esta pinzita, después de sacar los pies del agüita, lo que hago es que limpio todas mis uñitas por dentro, alrededor. La corto las uñas con este alicate y con este cepillito me paso en las uñas. Con este alicate más pequeñito me corto la cutícula y con una limita voy limando las uñas. Yo no soy de tener mucho callo en los pies y acuérdense que siempre vamos, Frank y yo, arreglarnos los pies muy a menudo, así que los pies se nos mantienen sin callito. Así que ahora vamos a seguir con los piecitos en el agua y voy a ir preparando todo aquí. Ahora les voy a enseñar a preparar la mejor mascarilla para los pies. Una mascarilla que ojalá que se vuelva viral porque es una mascarilla que te deja los pies súper lindos y súper bonita la piel. Cuatro cucharadas de azúcar. Una cucharada de cualquier aceite que tengas en la casa. Vamos a exprimirle un limón enterito. Y vamos a ponerle una cucharada de clavo de olor. Así que aquí tenemos cuatro cucharadas de azúcar blanca. Puedes usar azúcar morena. Ahora le voy a exprimir un limón enterito. Y después le vamos a agregar una cucharada grande de clavos de olor. Y ahora vamos a mover todos los ingredientes. Y ahora vamos a mover todos los ingredientes bien moviditos. Nos vamos a llevar la cáscara de estos dos limones porque la vamos a echar en el agua que tenemos allá de los pies. Vámonos para ponernos la mascarilla. Vamos a poner los limones que exprimimos. Los vamos a poner ahí en el agua. Yo solita me da un poquito de trabajo hacer este video de los pies. Pero vamos a hacer lo mejor posible. Ahora, aquí ya tenemos nuestra mascarilla. Y lo que vamos a hacer, que después de sacar los pies del agua, los tengo aquí mis piecitos, lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle la mascarilla. Vamos a poner un papel en el suelo o un plástico para no ensuciar el piso con la mascarilla. Recuerden que estamos haciendo este video que me faltan algunos instrumentos porque ya les dije que lo tengo en la casa de la playa. Pero vamos a hacer lo mejor posible. Pónganle bastante de la mascarilla encima de las uñitas y de los deditos y van frotando así. Yo hace más o menos como 12 o 13 años me operé que tenía un juanetico aquí y me operé los dos piecitos. Gracias a Dios, quedé muy bien. Me puedo poner tacones y todo porque hay muchas personas que les sale un juanete, se operan y después casi no pueden ni caminar porque las operaciones de los pies algunas veces son muy peligrosas aunque parezca fácil. Pues ahora me voy a seguir masajeando y voy a masajear el otro pie. Y como ustedes ven ya tengo ahí toda la mascarilla en mis dos piecitos, ya me le he pasado y ahora vamos a dejarlo puesto más o menos 15 minutos. Yo voy a seguir masajeando esto que me ven aquí fue un golpecito que me di ahí en el pie. Ustedes saben que trabajo con niños y algunas veces ellos con los piecitos sin querer nos dan ahí en la pierna. Pues entonces ahora me voy a seguir masajeando mis piecitos. Y ahora les voy a decir un secreto. Con el limón van poniéndolo, miren, arriba de los deditos y le van dando vuelta. Ahí se limpian las uñas, se aclaran. Vamos a darle vuelta así en cada dedito. Y ahora lo vamos a dejar así en agua un ratico. El agua ustedes la ven de ese color porque acuérdense que tiene los ingredientes que le pusimos a la mascarilla. Después de dejársela 15 minutos la vuelven a poner en agua. dos cucharadas de azúcar, un limón, lo exprimen enterito, y una cucharada grande de clavo de olor. Por eso ven el agua de ese color por el clavo de olor. Y esta agua se pone deliciosa. Y los pies se sienten súper rico. La verdad que el que trabaja mucho le da más negocio ir a arreglarse los pies afuera. Porque imagínense ustedes, yo por ejemplo, que viajo tanto, que trabajo tanto, pierdo más tiempo arreglándome los pies que yendo un momentico y me lo arreglan y me relajo allá. Pero les quiero enseñar una forma que yo me los arreglo si me los tengo que arreglar en la casa y para mantenerlo. Los pies hay que mantenerlo. No importa como tú tengas los pies más grandes, más chiquitos, lo que sea. Lo importante es tenerlos limpios, tenerlos olorosos, porque de nada te vale tener unos pies que estén muy lindos y que tengas mal olor en los pies. Tener unos pies limpios, las uñas cortadas, las uñas limpias, masajearlos con cremas todas las noches después que salimos del baño y tener nuestras uñitas pintadas. Así que ahora voy a descansar mis piecitos un ratico aquí para después pintar mis uñitas. Y como ustedes ven, miren, yo no tengo venas en mis pies, no tengo venas, lo que sí tengo la marquita de cuando me operé los juanetes que casi ya ni se me ven. Y limpiecito mis dedos por dentro y todo y mis uñitas cortaditas. Miren, así están mis piecitos, limpiecitos y agradecida de Dios que a mi edad tengo mis pies. ahí me pinté mis uñitas igual que mis manitos, miren. Miren mis piecitos. Ahora me voy a poner una cremita y el otro también, así que ahora me voy a poner una cremita. Y como soy la reina, aquí está la corona y aquí está adornado mi piecito. Así que espero haberlos complacido y a ese señor que lleva año pidiéndome mis pies que no tiene vida, pues aquí te dejo mis piecitos para que sigas soñando con ellos. Lo que nunca lo vas a poder tocar ni besar. Miren, tengo sortijita, tengo brazaletes, miren qué bonito. Ahora déjenme ver, me voy a poner uno. y como ustedes ven, estos son algunos de los brazaletes del pie, miren qué bonito y diferentes sortijitas. Tengo muchísimas, sería una noche entera enseñándole tantas cosas que pudiera enseñarle, pero me encanta, me encanta ponerme y también en el verano me gusta ponerme estas que son que venden de cadenita, miren, que tienen como unos zapaticos. Me encantan también ponerme estas con las sandalias, se ven súper, súper bonitas. Me encantan. Algunas veces ustedes desconocen allá en la casa cositas que nos pasan a nosotras las influencias. Quiero contarles un chismecito que hace muchísimo tiempo yo tengo un hombre, sí, un hombre detrás detrás de mí con fetichismo con mis pies. Él podrá ver los pies más lindos de esta tierra, los pies de la jovencita más linda, pero tiene fetichismo con los pies de la Iggy, pero como yo soy la reina, lo he hecho esperar mucho tiempo para hacerme un pedicure, porque en este canal no es lo que él quiera, es lo que yo quiera y cuando yo quiera. Y hoy tenía deseos de darme un poquitico de atención a mi piecito entre pedicure y pedicure porque ustedes saben que yo me lo hago siempre afuera en el salón. Hoy les voy a traer un video pequeño de más o menos cómo yo me mantengo mis pies entre lo que voy a hacerme el pedicure al salón y también te traigo una mascarilla para los pies más importante que tú te puedes hacer para tus pies cuando te la haga vas a ver la diferencia después que tú te pongas esa mascarilla en tus pies así que anótala y no la olvide porque va a ser una mascarilla que te va a encantar así que disfruten el video y así quedaron mis piecitos y estoy súper feliz súper contenta y ahí tengo mire ahí me puse el brazalete de los pies me puse mi sortijita y ahí como ustedes ven tengo mi cicatriz de cuando me operé mis piecitos pero lo más importante que camino que bailo que corro y muy agradecida de Dios así que ya ustedes saben arreglarnos los piecitos miren que rico me quedaron y lo más importante es que me pueda poner sandalia que me puedo poner tacones altos que puedo bailar que puedo saltar y eso a mí me hace muy feliz y estar muy agradecida de mi padre por todo lo que me da así que así ya saben a bailar a correr a saltar miren que lindos me ven mis piecitos con mis sandalias miren limpiecitos olorosos no hongo no sucio así es como lo tenemos que tener bueno pues espero que les haya gustado este video y que yo haya complacido a ese señor que lleva tanto tiempo esperando este video de la Egi porque le encanta mis pies espero que lo haya disfrutado porque la verdad que se lo merece que le haga este video porque es mucho el tiempo que él me ha escrito que quería ver como yo me hacía el pedicure que quería ver mis pies pues señor aquí están mis pies no son perfectos no son hermosos de modelo pero a mí me encantan mis pies y muy agradecida de mi padre que me tiene yo soy una mujer muy feliz yo soy una mujer muy feliz yo soy una mujer muy feliz yo soy una mujer muy madura desde jovencita y por eso agradezco todo lo que mi padre me dé lo que si tengo algo que si me tengo que operar de algo me opero a mí lo que me gusta es poder seguir siendo yo que por el tanto de yo poder poderme tacones alto poder bailar poder saltar hacer ejercicio que más le puedo pedir yo a la vida que Dios me tenga a mí así a mi edad es una bendición llegar a 62 años y lucir como la Egi sentirse feliz como la Egi tener esta energía que yo tengo tener esta buena vibra de querer que todo el mundo sea feliz de querer que todo el mundo sea bonito de expresar en mi canal amor alegría entretenimiento es que no le puedo pedir más a mi padre así que ya ustedes saben y también aparte de todo es que nací Scorpio la mujer Scorpio es sensual enamoradiza es cariñosa es que simplemente la Egi nació como una joyita en un tesoro de todo un poco así que les mando muchos besitos muchas bendiciones gracias por estar en mi canal y mira si no te has suscrito suscríbete porque este es el mejor canal de YouTube te lo digo yo claro que sí un besito cuídense mucho Dios me los bendiga y para ti señor eh mira te hice este video para que ya te relajes estés tranquilo vivas tu vida te diviertas disfrutas tus pies y también muy importante vamos a orar y vamos a pedir por todas las personas que no pueden caminar por todas las personas que tienen problemas en los pies vamos a pedirle a nuestro padre que los ayude que les dé salud que les dé fuerza y desde mi corazón le deseo a todas las personas que puedan caminar que puedan correr pónganse fuerte órenle a Dios y agradezcanle a Dios por todo hasta por las cosas insignificante y por esas cosas que tú dices esto no me gusta dale gracias por esas cosas también tenemos que dar gracias por todo vivir en paz y en armonía y déjense de estar buscando problemas por una uña por un pie por un pelo por esto por lo otro no vale la pena hay mucha gente en este momento muriéndose en este momento muriéndose en un hospital quedaría lo que fuera por tener un tantico más así de vida y todavía hay personas que están con la bobería de una uña de un dedo habiendo tantas cosas alrededor que resolver más que eso así que sean felices cuídense mucho y ya ustedes saben la eggy siempre hace los videos a su forma y cuando quiere así que este video salió tal decito pero muy bueno porque esa mascarilla que le preparé para los pies es la mejor háganla y se van a acordar de mí hagan esa mascarilla y van a ver como van a bailar en un solo pie porque esa mascarilla te da una sandunga y te da una frescura en esos pies que ya tú sabes lo más importante es que para nosotras las mujeres que nuestros pies estén sanitos que estén limpios y que estén olorosos y suavecitos así que un besito ya yo me voy y así que tienen una cita con la eggy tu youtuber favorita la reina de youtube igual que tú mira de verdad verdadita un besito cuídense mucho y a pasarlo rico rico el día del amor y